Cedis, ¿querés que te lea el horóscopo? No, mi amor, gracias. Dale, por fin. No rompamos las pelotas, ya dije que no creo en esas cosas, Karina. Dale. Es cortito, así nos divertimos un rato. Dale, vamos a divertir un rato. A ver, contame, ¿qué me va a pasar? Dale. Trabajo. Semana de cambios. Importante propuesta laboral que no podrá rechazar. Presta. ¿Qué haces, loco? ¡Ey! ¿Cómo va? ¿Bien? Claudio, ¿cómo estás? Che, loco, ¿está para conducir Prime Time? ¿Para que conduzca yo? ¿Sí? Sí, claro. Bueno, dale. ¿Me llamás? Sí. Mirá que tengo que definir hoy. Eh, te llamo hoy. Dale. Che, qué bueno verte, ¿eh? No, presta, loco. Sí, coincidencia, boluda. ¿Casualidad? A ver, ¿qué más dice? Pará. Amor. Salvaje y apasionado reencuentro con una ex. Ajá. Lo harán replantearse su situación sentimental. ¡Ey! ¡Seba! ¡Laura! ¡Hola! ¡Qué bien verte! Hola, hola, buenísimo. ¡Qué lindo que estás! ¿De verdad? Hermoso. Ok. Pará, logrito. Pará, logrito. Pará, logrito. Pará, logrito. Pará, logrito. Pará, logrito. Nunca volví a conocer a un hombre como vos. Llámame. Ok. Te llamo, sí, te llamo, te llamo. Llámame. Sí, sí, te llamo. Es Laura, es una vieja compañera del secundario. ¿Qué más dice? Salud. Cuídese de los testículos. Salud. Cuídese de los testículos.